Proveedores de uniformes escolares del estado de Oaxaca acusaron al secretario de finanzas Jorge Gallardo Casas de amenazarlos con no atenderlos y retrasarles aún más sus pagos como consecuencia de sus manifestaciones para exigirles se les liquide el adeudo contraído desde el 2016. Ya ahorita que estamos haciendo estamos exigiendo el pago de los uniformes escolares que se entregaron en el ciclo anterior en el año 2016 y que fue aproximadamente a un millón de niños en el estado de Oaxaca el gobierno está otorgando dando uniformes a niños de preescolar de nivel básico que en México es de preescolar hasta secundario. Del año pasado fueron 145 millones de pesos actualmente se debe más de 100 millones de pesos aproximadamente a 75 proveedores de uniformes escolares en todas las regiones del estado de Oaxaca el inicio fueron como 97 algunos ya fueron liquidados algunos se les ha dedicado el 5% algunos no se les ha pagado absolutamente nada del adeudo que tiene el gobierno del estado de Oaxaca. Los manifestantes dijeron que se les debe el pago de más de 100 millones de pesos por la entrega de uniformes escolares y que el secretario de finanzas no les ha querido dar la cara para atender su situación por el contrario así lo señaló Neftali García Aguilar quien se dice proveedor independiente. Hemos tocado las puertas nosotros acercamiento ha sido de nosotros hacia ellos sin embargo hoy por hoy ya no hay interlocución sobre todo con la secretaria de finanzas y nos ha amenazado inclusive de poder manifestarnos que se pierda la interlocución y que nos van a alargar más nuestro pago. Y en ese sentido lo que estamos exigiendo es que nos pague y creemos también firmemente que le están mintiendo la secretaria de finanzas al gobierno del estado de Oaxaca al licenciado Alejandro Morán Hinojosa gobernador de nuestro estado que ya nos liquidaron lo cual no es cierto mienten esos funcionarios que tenemos que queremos y que no nos ha dado la cara es el licenciado Jorge Gallardo Casas me parece que es el secretario de finanzas del estado de Oaxaca. A pesar de ello dijo que este ciclo escolar atendieron nuevamente a la demanda de uniformes admitiendo que el gobierno del estado es el único cliente importante que tienen por lo que prácticamente están en la quiebra. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.